Hola, ¿qué tal? Soy Fran, soy Head of Coffee en Nomad y ella es Ivette, es nuestra directora de Educación. Nomad Coffee es una tostadora de café de especialidad que está en Barcelona, concretamente en el barrio de Poblenou y tostamos aquí en una ProBat UG22. Estamos súper contentos de estar dentro del juego del leaderboard de Coffee Game y venimos a presentaros qué café es el que hemos compartido con este juego. Se trata de un café de Burundi, es un café de la región de Cayanza, de la variedad Red Bourbon. El proceso es lavado y la altura está por encima de 1.600 metros de altitud. Por supuesto no es descafeinado y como podéis comprobar está tostado en una tostadora de bombo tradicional. y estamos muy contentos de haber elegido este café porque es súper rico, nos encanta. Llevamos trabajando con este café tres años. Nos gustan mucho sus notas muy dulces como fresas, mucha fruta deshidratada, incluso tiene alguna nota floral y lo tendremos cada año porque la verdad que lo hacen súper bien. Y ahora vamos a catar, vamos a jugar en Nomad a este juego y vamos a intentar adivinar en qué número está Nemba. Y aquí tenemos todos los cafés que vamos a catar, los hemos ordenado del 1 al 10 y nada, vamos a descubrir dónde está nuestro café Burundi Nemba. ¡Suscríbete al canal! Muy bueno también. Muy dulce, acidito. Y este muy diferente, ¿no? ¿Señalamos a la vez? Al que creemos que es. Creemos que es, a la vez. Vale. Uno, dos y... El 1. Muy bien, estamos calibrados. ¿Qué crees? del 1 yo creo que es el nuestro que es el nemba por las notas que tiene nuestro café que es muy dulce mucha panela mucha fruta deshidratada y para mí estas notas están muy presentes en el café número 1 todos los demás cafés increíbles están muy buenos todos muy diferentes entre sí bueno este es un juego que nos gustó mucho lo hicimos el año pasado y nos hace mucha ilusión poder haber estado este año jugar aquí porque aprendemos mucho muchísimas gracias por habernos invitado y a ver si hemos acertado el café si no haremos el pedículo